Bienvenidos a los micrófonos de la prensa de Guayaquil, mi alcalde, aquí en este maravilloso cantón como es. Estamos presentes hoy día, aquí en estas festividades. Dígame realmente, mi alcalde, de qué cantón es y cuándo son las fiestas. Muchas gracias, un gusto saludarles, saludos cordiales. Mi nombre es Luis Llanes, el alcalde del cantón Pucará, que de cariño le decimos la sucursal del cielo, porque nos encontramos sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí estamos visitando el hermano cantón Azuayo, que es el cantón Pauta, en sus fiestas. Nuestro aniversario es el 25 de julio de todos los años, así que están invitados a los hermanos de Guayaquil, de la provincia de Guayaquil. ¿El nombre, su nombre, mi alcalde? Mi nombre es Luis Llanes, alcalde de Pucará. Bueno, mi alcalde, ¿usted qué le dice a la prensa de Guayaquil? ¿Realmente invite a las personas para que vayan al cantón? Aprovechar el espacio y saludarles desde la sucursal del cielo, invitarles. Pucará tiene paisajes muy bonitos, el cantón se divide en tres zonas. Además, zona alta, que es el páramo, zona media, un clima templado y prácticamente ya la costa, que estamos entre el límite del oro y el azuario. Bueno, ¿son las únicas fiestas que hace? Las fiestas patronales son el 8 de octubre, las fiestas de aniversario, el 25 de julio. Están cordialmente invitados todos a conocer nuestro cantón, a compartir la diversidad, tanto en la comida, tanto en el paisaje y sobre todo el cariño y la amabilidad de su gente. Bueno, mi alcalde, aquí recorriendo los cantones a nivel nacional, siempre nosotros haciendo entrevistas en todos los cantones, en el oriente, costa y sierra. Aquí estamos presentes también con su presencia y palabras últimas para recorriendo los cantones. Muchas gracias por el espacio, por la entrevista y saludos cordiales a los seguidores de este canal y me uno a que sigamos en adelante. Muchas gracias, éxitos a todos. Gracias, mi alcalde.